Bienvenido a un tutorial sobre cómo realizar una descomposición de fracción parcial en la calculadora gráfica TI-89. La descomposición de fracción parcial es un proceso donde tomamos una fracción dada y escríbelo como una suma o diferencia de fracciones más simples. Esta habilidad a menudo se enseña en el cálculo previo, pero también se convierte en una habilidad importante cuando se integra en el cálculo. Podemos realizar descomposición parcial de fracciones en la TI-89 usando la función expandir bajo el menú de álgebra. Antes de comenzar, porque estamos trabajando con expresiones variables, queremos comenzar un nuevo problema. Usando el menú de limpieza. Entonces presionaremos el segundo F1 para F6. Presione el número 2 para un nuevo problema y luego ingrese. Ahora puedo realizar la descomposición de fracción parcial. Entonces presionaremos F2. Y luego expandir es la tercera opción. Entonces podemos hacer una flecha hacia abajo hasta el número 3 y presionar Enter o simplemente presionar 3. Ahora mirando la primera fracción, queremos realizar una descomposición de fracción parcial en 10x dividido por la cantidad x al cuadrado menos x menos 6, y necesitamos el numerador y el denominador entre paréntesis. Entonces tendremos paréntesis abierto, 10x, paréntesis cerrado. Paréntesis cerrado para el denominador, otro paréntesis cerrado para la función de expansión, y luego ingrese. Observe que la fracción dada es igual a 4 dividida por la cantidad x más 2 más 6 dividida por la cantidad x menos 3. Esta es la descomposición de fracción parcial de la fracción dada. Sigamos adelante y escriba esto. Mirando nuestro segundo ejemplo, presionaremos F2 para el menú de álgebra, opción 3 para expandir, y luego tenemos paréntesis abiertos, 7x, más 15. Paréntesis cerrado, dividido por paréntesis abierto, y tenemos x elevado a la potencia de 2 menos 6x más 8 en el denominador. Paréntesis cerrado para el denominador, paréntesis cerrado para la función de expansión y Enter. Dada una fracción es igual a la diferencia de estas dos fracciones, entonces tenemos 43, dividido por dos veces la cantidad x menos 4, menos 29 dividido por la cantidad, dividido por la cantidad, dos veces la cantidad x menos 2. Veamos un ejemplo más. Entonces, una última vez, presionamos F2 para el menú de álgebra, opción 3 para expandir, paréntesis abierto para el numerador, y tenemos 2x elevadas a la potencia de 2 más 5, paréntesis cerrado, dividido por, observe aquí, los denominadores están en forma factorizada, así que necesitaremos otro conjunto de paréntesis para todo el denominador. Entonces abra el paréntesis, y luego entre paréntesis, x menos 1. Y luego entre paréntesis, x menos 2. x menos 2 se eleva a la segunda potencia, paréntesis cerrado para el denominador y un paréntesis cerrado más para la función de expansión, e ingrese. La fracción dada es igual a la suma o diferencia de estas tres fracciones. Tenemos 7 divididos por la cantidad x menos 1, menos 5 divididos por la cantidad x menos 2, más 13 dividido por la cantidad x menos 2 al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!